Durante las últimas semanas hemos conocido mucha información sobre el inminente anuncio de PlayStation 5. La nueva consola de Sony ha levantado mucha expectación y aunque la actual generación cuenta con una salud de hierro y multitud de títulos de gran calidad para los próximos meses, no podemos dejar de pensar en cómo será el nuevo hardware de Sony. Es por ello que vamos a repasar las 10 cosas que ya sabemos de PlayStation 5. Aunque la fecha de lanzamiento no ha sido confirmada oficialmente, hace unos días Lisa Su, CEO de AMD, empresa que suministra la GPU y la CPU a PlayStation 5, confirmó que 2020 será un año de crecimiento y que están muy satisfechos de ampliar su colaboración con Sony durante el próximo año. Por lo tanto, y a falta de saber si llegará en primavera o en navidades, todo apunta a que PlayStation 5 finalmente saldrá en 2020. Una de las funcionalidades que más esperaban los usuarios de PlayStation 5 era la retrocompatibilidad con PlayStation 4, pudiendo con ello seguir jugando a todos estos videojuegos sin tener que cambiar de consola. Esta información fue confirmada por Mark Cerny y aunque seguramente esto no suceda con las anteriores consolas de Sony, es un gran paso para que el ecosistema de PlayStation sea más amplio, cómodo y variado. Mark Cerny también confirmó que están trabajando para que los tiempos de carga de PlayStation 5 desaparezcan, tanto en las pantallas de carga como en los viajes rápidos. Para ello, PS5 irá equipada con un sistema de almacenamiento SSD que ofrece un rendimiento muchísimo más rápido que los discos duros normales. Con ello también quieren que los mundos abiertos se rendericen de forma más rápida y estable. Sony apostará muy fuerte en el diseño del hardware de PlayStation 5. Nuevamente AMD suministrará la CPU, contando en esta ocasión con una AMD Ryzen de tercera generación con 8 núcleos y de la arquitectura Zen 2 de 7 nanómetros. Esto es una gran noticia, ya que el salto respecto al procesador AMD Jaguar de PlayStation 4 es enorme, solucionando con ello también el gran cuello de botella de PlayStation 4, un error muy importante que han solventado por todo lo alto. Otro de los datos técnicos que ha confirmado Mark Cerny es que PlayStation 5 usará una GPU Radio Navy de AMD equipada con la tecnología Ray Tracing. Esto supone un salto gráfico enorme, por lo que será capaz de llegar a resoluciones 4K y 60 fotogramas por segundo de forma más estable. El Ray Tracing también es una apuesta muy interesante, pues aunque la carga computacional hoy en día es enorme, en un futuro será más accesible. El sonido 3D puede ser la guinda del pastel a nivel tecnológico en PlayStation 5. Con esta nueva funcionalidad, Sony busca una experiencia más inmersiva y potenciar un apartado muchas veces olvidado, con el objetivo de redefinir el sonido en los videojuegos. Para ello utilizarán la enorme potencia del hardware, creando entornos tridimensionales que garantizan una ambientación espectacular. Sony no ha querido olvidarse de la realidad virtual en PlayStation 5. Ya han confirmado que PSVR será plenamente compatible con la nueva consola de Sony, una noticia genial para todos los poseedores de estas gafas. Sin embargo, no se quieren quedar solo ahí, sino que buscan potenciar más la experiencia gracias a la enorme potencia de PlayStation 5, consiguiendo con ello videojuegos de mayor calidad y un rendimiento mucho más estable. En pleno 2019, los rumores sobre posibles consolas sin lector de discos y a un precio menor son muy habituales. Sin embargo, Sony ha confirmado que PlayStation 5 llegará con lector de discos, por lo que con toda seguridad seguirán apostando por Blu-rays de alta capacidad, dejando la descarga digital como una opción para los usuarios. El último gran dato que acompaña a la futura PlayStation 5 es que será compatible con resoluciones 8K. Esto no implica necesariamente que sea para videojuegos, sino muy seguramente para contenido digital en plataformas como Netflix o HBO. Sin embargo, es muy importante que de cara al futuro la consola esté preparada para estas resoluciones, que aunque hoy en día nos parecen inalcanzables, en unos años serán habituales. Para finalizar, debemos remarcar que tras el reciente lanzamiento de PlayStation Now en multitud de países, Sony ha dejado claro que son pioneros en la computación en la nube y que van a seguir apostando por esta tecnología. Todavía no han querido dar más detalles sobre los nuevos usos de PS Now, pero seguro que será clave a la hora de hacer retrocompatible los catálogos de PlayStation 2 y 3. ¡Suscríbete al canal!